La vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, ha inaugurado la jornada los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 Objetivos para Transformar el Mundo, organizada por la Junta de Castilla y León y la Asociación Visión Responsable. El objetivo de la jornada es analizar el Pacto Global de Naciones Unidas y las mejores fórmulas para que las empresas aumenten su eficacia, rentabilidad y competitividad al tiempo que son socialmente responsables. Lo que intentamos es, y hemos encontrado en eso mucha receptividad por parte de la Junta, dar a conocer a la sociedad en general, a las empresas, a las organizaciones, las posibilidades que tiene la aplicación y la implementación de medidas de responsabilidad social dentro de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para Rosa Valdeón se trata de una obligación ética, pero que además está alineada con el objetivo de toda empresa de ser más eficiente. Esa interrelación entre la empresa como fórmula de producción, de generar empleo, pero también de recibir y aportar a la sociedad, eso le da una mayor estabilidad. Y además potencia una serie de valores que no tenemos que olvidar. Valores como pueden ser la voluntariedad, la responsabilidad, el compromiso de los propios trabajadores con su empresa, la innovación. Yo siempre digo que la innovación no viene solo de lo que nos digan desde el departamento correspondiente de investigación, no. La innovación muchas veces es la propia propuesta que hace el trabajador para mejorar en su empresa. La vicepresidenta y consejera de Empleo ha recordado algunas acciones en materia de responsabilidad social corporativa que realiza la Junta a través del Plan de Responsabilidad Social Empresarial de Castilla y León. Medidas que van muchas veces para la contratación de personas con discapacidad, reservar determinados contratos a centros especiales de empleo, empresas de inserción, aumentar el número de personas que con algún problema puedan incorporarse. Es decir, hay muchas formas de hacer responsabilidad social. Los 17 objetivos que la comunidad internacional ha fijado como escenario ideal para 2030 se resumen en tres principios básicos. Poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y poner soluciones al cambio climático.